Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.935 de hoy 25 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu super chance o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir sus datos personales y ganar al mercado de 100.000 pesos, así de fácil. El número ganador es el 5, 9, 6, 3. Repito, el número ganador es el 5963. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz noche.